bienvenido a nuestro programa hablando un rato aquí estoy con mi compadre heriberto soriano donde estaremos pues compartiendo y hablando de algunos temas sociales a usted como que le quedan dos pelas yo con la calva de menfi con esa entrada de menfi yo me pelara que tenemos compadre ellos tirándole duro de los pastores mi hermano ahora que seguimos en esas tendencias del asunto de los pastores y la cosa mira sí bueno el bueno si se quiere vamos vamos a judicárselas el kobe ha dejado mucho ese estrago digo el kobe porque el kobe por el kobe hace tiempo que pasó ya me escucha lo que voy a decir el kobe ha dejado mucho estrago porque a pesar de que la gente tuvieron encierro está trancado un tiempo eso ha afectado a muchas personas entre ellas yo me siento afectado pero y en el asunto no le voy a hacer la pregunta que usted quiera esto sin miedo pero le muere el pajarito pues no nada de eso tú sabes que no si usted dice que usted fue afectado después del kobe no el único aspecto que un hombre puede tener que se le fue el pajarito no cuando digo de un asunto de los asuntos emocionales porque hay mucha gente que perdieron su trabajo hay otros que bueno que perdieron familiares muy cercanos tú fuiste víctima de eso de que de que perdiste un ser amado en ese tiempo perdía a mi papá iniciando el kobe entonces cuando te digo esto mira comienzo con esto y menciono el kobe aunque no han nadie se lo ha adjudicado al kobe es que estoy hablando de la salud del salmista jesús edad romero que está muy afectado de su salud y estaba viendo un vídeo no lo vi completo donde él decía que cuando él terminaba de trabajar de su concierto y llegaba a su casa se sentía vacío solo y aún siendo cristiano lo que le daba era para suicidar yo creo que todo ser humano ha pasado por eso y puede pasar por esas situaciones no suicidarme no pero si ha llegado a tener depresión claro que sí soledad oye lo que ha tenido depresión oye pero no muchos muchos medios sean solida como se dice solidarizado con el señor jesús adrián romero pues he visto todos los medios seculares cristiano hablando de él y dándole una palabra de aliento en realidad pues un cantante que hemos admirado por muchos años y su música va dentro de nosotros porque en realidad la compartimos la disfrutamos yo te voy a decir algo jesús sean romero la primera pista que yo cante con la canción la primera canción que yo canta siga 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 dime dime tú quieres que me pare y de aquí me vaya bueno que canta pero ven acá pero padre pero la gente no sabe que usted canta como que no saben ah ok la historia está ahí ah busquen en google vayan a google oye la primera la primera canción que yo cante con pistas que recuerdo que esa canción yo la hice mía como si fuera un himno nacional donde quiera que yo iba yo la cantaba como dice digo que es suzán romero que la canta así al que me ciñe de poder se llama ah no si yo esa si yo la he escuchado un par de veces y esa si pero es un corito lo que usted cantaba era un corito no es una canción sabrosura en ese tiempo hace hace 15 años atrás no suzán romero tiene muchas canciones buenas y también hay otras de suzán romero que nosotros la teníamos en el repertorio bueno dos de ellas que las cantábamos siempre primero comenzamos ya cuando comenzamos en el grupo estación de tres cantábamos mucho aquí estoy yo que dice el coro decía no tienes que buscar a nadie más yo que oye muy duro y también cantábamos mucho por un momento en tu presencia entonces yo le suelto a la gente porque la gente dice no pero él es cristiano y se entiende mucha gente le ha caído arriba dice que por sus creencias pero él es cristiano pero era un hombre de Dios que es humano él es humano entonces nosotros los seres humanos tendemos a tener problemas y nada hay que solidarizarse con la salud de Jesús sean romero y llorar por él así es hermano así es y llorar por él y llorar por él y llorar por él y llorar por él